Yo sé, yo sé, el corazón sangrante se mueve al saber que la mitad de la humanidad vive con menos de 2 dólares guiados. Todo corazón bien puesto se va a mover ante ese dolor, porque eso significa alguien. Decenas, también centenares de millones de seres humanos que no tienen suficiente agua para el que se comunica a la vida. Que no saben si van a estar vivos al día siguiente, porque no saben si van a comer suficientes proteínas para estar vivos al día siguiente. Y también hay, por el otro lado, una parte de la humanidad, vamos a decir la parte óptica, que nos intentamos, vivir en las condiciones de holgura material inéditas en la historia de la humanidad. Hay más gente viva hoy, los mil millones más ricos, los 7.000 y 5.000 millones que somos, que vivir en las condiciones que no son jamás ningún príncipe, hasta hace nada. y para los cuales se abren oportunidades que no existían hasta ayer. ¿Cuántos tienen WhatsApp para el día siguiente? ¿Y quién de nosotros pudo vivir sin WhatsApp? ¿Muy bien? Twitter, la internet. Entonces, la parte de la humanidad que vive, donde sea acumulada la riqueza material, tiene que ver las condiciones médicas para la organización de sus vidas. Y tiene, en general, muchos de esos países, sistemas sociales y económicos muy estáboles, y un gran abonimiento con la política partidista, que no hace gran diferencia en la vida social. Y, por lo tanto, la necesidad de entretención, que es propia de la humanidad, está en busca desesperada de nuevas fuentes de significado. Yo creo que esta es una de las condiciones que es imposible. Y una causa que no tiene raíz politico-partidista, que no es ni marxista, ni liberal, ni capitalista de nada, sino que es algo que se conmueve frente al maltrato de muchos animales, para los múltiples propósitos de los humanos, y intenta combatir, rechazar, reducir esos personales. ¿Y es una causa? La primera condición es esa. La libertad que hay en los países ricos para ocuparse de causas normales. causas que buscan producir el sufrimiento de ninguno, no solo el sufrimiento de los humanos, sino el sufrimiento de los animales. Yo creo que ayer el Singer se dijo, los seres humanos tratan a los animales como los nazis trataban a los judíos. Bueno, yo creo que el segundo factor es una especie de cesión causada por esta guerra horrorosa, desde que es una sola guerra, entre el 39 y el 89, que devastó en Europa. Las esperanzas de las personas indicadas, de los que tienen el privilegio que tenemos nosotros, de tener tiempo para soltarnos a debatir, a disimular sobre asuntos de consecuencias de largo plazo, de largo plazo, no son niñas, no es ángel, no es ser, no es arrancar de los balazos, sino juntarse, patenciar a un mundo de dos, a un mejor como usted, y reflexionar sobre esas cosas, y debatir, en fin, este es el privilegio, este es el privilegio. Yo creo que la gente al interior de la educación, del siglo XX, le quitó, o sea, la gente no se va a informar, la esperanza de que la educación, basada en el entendimiento científico, en la naturaleza, iba a eliminar el conflicto, iba a tener un riesgo de voluntad, hacia el paz, eso desapareció. La nación más educada de Europa, adoptó una definición jurídica, de quienes eran los judíos, y con deficiencia característica, en el solo de tres años, asesinó a tres de cada cuatro, a esos judíos, con la diferencia de ser judíos, con excepción de sí mismos, de otras personas o no. Entonces, y en el país, no lo ha llamado por la filosofía, las músicas más artistas, más dramaturgas, más obvias. Así que seguir pensando, con defensa del sistema moderno, que la educación, es el gran camino, el barrio, eso es lo que se me hace, que se me hace, que se me ha pasado, que se me hace, que se me ha pasado, que se me ha pasado, y esta cosa racional, científica, que iba a eliminar las guerras, y los conflictos de los malos, eso fue el resultado, en el propio historial. Ahí yo creo, en la segunda, la segunda condición de posibilidad de sustituir todo el animalismo. Y por último, esto es lo más pesado, y por último yo creo que hay una fuente del animalismo que es muy evidente, que es la difusión entre la parte la honrada de la humanidad, la parte octa de la humanidad, y una visión pre-moderna, pre-moloteísta, pre-judaica de la naturaleza, como un lugar de reto sagrado, donde hay animales que tienen sentimientos, no solo la capacidad de error, son sentimientos, y este enriquecimiento, Walt Disney, dedicó a generaciones muy temprano, muy temprano, que es uno de los más susceptibles a la influencia de los estímulos externos con estas películas que las tiene Bambi, Bambi llora, el reyón, que mata al padre, que tiene sentimientos del saltado, que hizo plausible esta idea que la modernidad había tirado, te digo, tirado al familiar de la historia, la idea que defiende este caso, que los animales no son más que máquinas, así que igualmente como usted, no tiene por qué tener ningún sentimiento de ninguna especie, si rompe el martillazo a un arrado, si usted rompe el martillazo, mata el martillazo a un animal, eso no es una máquina. Y yo creo que el dibujo animado a las manos de Walt Disney difundió este movimiento de los animales, sobre todo los animales más cercanos a nosotros, los que nos puede llamar a los superiores, principalmente a vosotros, y yo creo que a mí, a mi familia, como criaturas que tenían todas las capacidades lingüísticas, conceptuales y conceptuales. ¿Cómo han hizo? Entonces se hizo creíble la organización del mundo animal, hizo irresistible la idea de que tuviera esta cosa como un maltrato, se puede maltratar un reloj, uno lo puede golpear, uno lo puede golpear, uno lo puede maltratar, uno lo puede golpear… uno lo puede hacer, uno lo puede hacer. Uno lo puede hacer. tal como un maltrato, Esto es uno de estas tres causas, la figura material, el espacio de libertad, inédito en la historia de la humanidad, que permite a algunos, buscar causas nobles, asuntos nuevos. el desastre de la civilización europea de la educación en adelante y la promesa de la racionalidad de la ciencia experimental de un conflicto de nosotros y por último la cimierta influencia de los principales causas o de las principales funciones de posibilidad de que se interese para combatir y tomar trato y en eso una causa no vale que mejor muchas gracias muchas gracias por su exposición ahora damos paso a la exposición de la misma bibliografía para que nuestro conocidor separes de su visión ante todos ustedes muchas gracias hola si buenas tardes muchas gracias a la gente de derecho y de defensa animal por haberme invitado aquí nunca suelo tener tantísimo público eso quiere decir que lo tenemos haciendo muy bien voy a intentar estar a la altura de la eficacia de quienes han organizado esto bueno yo tenía preparada una exposición voy a intentar si puedo imparar algunos comentarios en relación con lo que ha dicho el profesor por allá en la vida que me voy a hablar esto no bueno de lo que yo voy a hablar aquí es de ética que como todos sabéis es una disciplina filosófica muchos de los seres humanos son ángeles morales esto quiere decir que tenemos que tomar decisiones tenemos que decidir que hacer la ética es aquella disciplina filosófica que nos pretende suministrar los criterios acerca de cual es la decisión que debemos adoptar dentro de las diferentes alternativas que se nos presentan a nosotros no no todavía porque siempre que decidimos nuestras acciones o decisiones tienen impactos ya sea sobre nosotros mismos o ya sea sobre otras personas los demás estos estos impactos pueden ser positivos o negativos las personas que se ven afectadas por nuestras acciones pueden recibir por ello un perjuicio o pueden recibir por ello un beneficio diferentes alternativas disponibles ante nosotros causarán diferentes beneficios y diferentes beneficios a nosotros son a los demás y hay la urgencia de decidir que hacer decidir racionalmente que es lo mejor que podemos hacer en cada caso responderá esta pregunta sobre la que se ocupa la ética ahora sí ¿qué es lo que ha ocurrido tradicionalmente no sólo en el pensamiento filosófico sino también entre las creencias morales ordinarias que nuestra reflexión moral ha excluido la consideración de aquellos individuos que no pertenecen a la especie humana eso quiere decir que cuando decidimos qué hacer cuando tomamos alguna decisión no tenemos en cuenta cuál va a ser el impacto positivo o negativo de nuestras acciones sobre individuos no humanos o bien lo tenemos en cuenta pero creemos que importa menos que el impacto que nuestras acciones puedan tener sobre individuos que sí pertenecen a la especie humana esta desconsideración de los intereses que no pertenecen a la especie humana es lo que llamamos es decir tratar de forma desfavorable a un individuo simplemente por el hecho de que no pertenecen a la especie humana es un tipo de discriminación que desde la ética animal se considera una discriminación arbitraria esto es una discriminación moralmente injustificada este es uno de los primeros objetos de la ética animal denunciar que el especismo es un tipo de discriminación arbitraria el otro es señalar las implicaciones que para nuestras acciones y decisiones tiene que incluir dentro de la esfera de conciliación moral los intereses de los individuos sintientes de forma similar a como consideramos los intereses de los individuos humanos ¿por qué tradicionalmente se ha excluido a los individuos no humanos de los individuos y 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 de los individuos una razón que sea solidar es que simplemente nosotros somos humanos y ellos no lo son creo que esto tiene algo que ver con algo que he dicho el opusor orellado lamentablemente la expresión ser humano tal y como la empleamos es ambigua porque puede decir diferentes cosas tiene un significado muy claro que es organismo vivo que pertenece a la especie homo sapiens tiene otros significados a veces cuando decimos humano queremos decir sencillamente persona ocurre claro que el término persona es también un término ambiguo y puede decir varias cosas a veces como persona queremos decir individuos que tienen unas altas capacidades permitidas hablaremos de eso pero a veces queremos decir simplemente individuos que merecen consideración individuos cuyos intereses merecen ser considerados normalmente está claro por los muchos ejemplos que ha puesto el profesor antes que es falso que sea necesario en nuestra imaginación ser un organismo vivo de la especie homo sapiens para por un lado tener grandes capacidades cognitivas podemos imaginarnos individuos generados por la ciencia como frankenstein o como los replicantes que ha mencionado el profesor con grandes capacidades cognitivas y que también merecen consideración moral aunque no son seres humanos en el sentido de que no pertenecen a la especie homo sapiens esto ya nos da una pista que si hay algo que importa moralmente para la consideración moral no puede ser pertenecer a la especie homo sapiens a veces se dice entonces que solo los seres humanos tienen que ser considerados porque ellos poseen un alma porque tienen alguna relación especial con la divinidad claro estas son propiedades que no podemos comprobar no son propiedades verificables no podemos saber que los seres humanos las tengan tampoco podemos saber que los animales no humanos no las tengan pero lo que está claro es que seguro que nosotros no dejaríamos de considerar los intereses de cualquiera de las personas que están en esta sala si de repente descubriéramos que efectivamente no tienen un alma o que no hay ninguna divinidad con la que tienen alguna atención especial pero que esto tampoco puede ser el interior que nos interesa para determinar quien debe ser considerado moralmente a veces se dice que solo los seres humanos merecen consideración moral porque son más poderosos que los animales no humanos pero está claro que en general todos nos rechazamos poder no respetar los intereses de otro con una justificación válida de no respetar esos intereses está claro que que otros sean más débiles que nosotros no justifican moralmente que no tengamos sus intereses en cuenta por lo que esto tampoco puede ser un criterio adecuado para la consideración moral aquí viene uno de los sentidos con los que desemplear ser humano en tanto que persona se dice que solo los seres humanos deben ser moralmente considerados porque tienen capacidades cognitivas mucho más complejas que los animales no humanos como la autoconsciencia es decir la capacidad de verse así mismos como individuos que perduran en el tiempo o porque tienen lenguaje a veces también se dice que hay que considerar solo a los seres humanos porque entre ellos y nosotros existen y también ellos existen relaciones de solidaridad empatía afecto relaciones que no existen con los animales humanos y serían estas relaciones las que justifican que podamos considerar a los individuos humanos pero no a los individuos humanos en realidad ninguno de estos criterios puede funcionar para trazar el límite de quiénes son los libidos cuyos intereses seren considerados y por ¿por qué? el primer argumento que muestra esto es el argumento que se llama de la sobreposición de especies no hay ningún atributo que podamos imaginar y que creamos que es en ese atributo en el que se basa la constelación moral tal que sea poseído por todos los seres humanos en exclusivo habrá seres humanos que no poseerán ese atributo y quizá haya algunos animales no humanos que sí lo poseen por ejemplo pensemos en el criterio basado en las capacidades cognitivas está claro que hay bastantes muchos seres humanos que por una cuestión congénita o por algún accidente carecen de capacidades cognitivas sofisticadas que no son seres autoconcientes que carecen de la capacidad del lenguaje y bueno de nosotros diríamos que entonces podemos no respetar sus intereses básicos o que entonces sus intereses son menos importantes normalmente que los intereses de seres humanos que sí tienen esas capacidades cognitivas sofisticadas lo mismo pasa cuando hablábamos de aquellas relaciones o de la cuestión de tener poder está claro que hay seres humanos que carecen de estas relaciones de empatía o de solidaridad seres humanos que son más déliles que podemos pensar en ancianos que viven solos podemos pensar en huérmanos que son venidos como esclavos está claro que la ausencia de estas relaciones o la incapacidad esa debilidad no justifica que no se respeten sus intereses pero entonces resulta que ninguna de estas cosas es lo que consideramos importante a la hora de decir que los intereses de los seres humanos sí deben ser respetados pero además como muestra este segundo argumento que suele llamarse en el momento de la relevancia en este fin tampoco estaría justificado seguiría siendo una discriminación arbitraria cuando resultara que todos los seres humanos sí poseen esas sofisticadas canocidades cognitivas o que todos los seres humanos sientan dentro de estas relaciones de solidaridad o de empatía ¿por qué? porque ninguno de estos atributos desde un punto de vista moral puede ser lo que cuenta a efectos de determinar quién debe ser respetado y quién cuando hablábamos antes de cuál es la predica ética decíamos que nos preguntamos a quién tenemos que tener en cuenta dado el impacto positivo o negativo que nuestras acciones y decisiones pueden tener sobre nosotros o sobre nosotros si se nos pregunta hay una respuesta clara lo que tenemos que tener en cuenta son los intereses de todos aquellos individuos que puedan verse afectados positiva o negativamente por acciones y decisiones si un individuo puede ser beneficiado o repudicado por alguna decisión entonces ese punto de vista moral tenemos que tener en cuenta esos intereses ese individuo y sus intereses deben ser probablemente considerados esta capacidad que un individuo tendría para verse afectado o beneficiado por las cosas que ocurren en su vida por ejemplo en nuestras acciones eso es lo que llamamos sinciencia la sinciencia es la capacidad para tener experiencias positivas o negativas para acercar las cosas que ocurren en nuestra vida experiencias de disfrute experiencias de sufrimiento cuando un individuo existiente puede disfrutar por aquellas cosas que le suceden y puede sufrir por ellas con lo que tiene intereses básicos en disfrutar de su vida en no sufrir y en no morir para poder continuar disfrutando de esas experiencias futuras solo si un individuo ascendiente tiene intereses solo si un individuo ascendiente puede verse afectado positivamente o negativamente por lo que hagamos por tanto a quienes tenemos que tener en consideración bueno a todos los 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 la cuestión es entonces cómo determinamos si un individuo ascendiente o no es esto es en el fondo una cuestión empírica que debe resolver la ciencia y para ello tenemos tres grandes criterios primero un criterio conductual un criterio lógico y finalmente un criterio evolutivo cuando un individuo es ascendiente lo muestra conductualmente huyendo de lo que considera un peligro intentando escapar de lo que ya que da por ejemplo el fuego intentando no mover partes de su cuerpo miembros que han sido dañados y le duelen tratándose heridas en su cuerpo que le causan dolor responde a analgésicos cuando les son subvistados un criterio fisiológico podemos decir que si un individuo tiene un sistema nervioso central entonces con bastante probabilidad o con toda probabilidad este será un individuo sintiente porque tiene las estructuras adecuadas para recoger datos sobre su entorno que son transformados en sensaciones positivas y negativas y finalmente el criterio evolutivo tiene sentido que individuos como muchos animales no humanos hayan desarrollado la capacidad de la sinciencia porque les hace más aptos para la supervivencia si yo tengo una motivación intrínseca a huir de aquello que puede hacerme un daño aquello que no puede matar una motivación intrínseca que me dará sensaciones de sufrimiento como el dolor el miedo es mucho más sencillo que yo sobreviva tengo más posibilidades de escapar del peligro que si no tuviera ese tipo de motivación y por otra parte el gran gasto energético que supone tener un sistema nervioso funcional no tendría sentido que tuviera individuos que lo poseen y que sin embargo no fueran sintiendo el gasto energético sin ninguna otra partida positiva eso también explica por qué organismos vivos que no pueden acercarse a aquello que es bueno para ellos ni que pueden huir de lo que les puede causar un daño no han desarrollado esta capacidad como por ejemplo los hongos o las plantas si una planta se quema por ejemplo no puede huir por eso sería inútil que una planta fuera sintiendo y tuviera experiencias positivas o negativas de aquello que le está ocurriendo ¿qué es lo que resulta de aplicar este criterio? primero que la amplia mayoría de animales no humanos son seres sintiáticos estamos hablando de forma clara de todos los animales no humanos vertebrados es probable también muy probable de los invertebrados siendo claros de algunos de ellos como los pulpos y no está claro de otros animales como las esponjas de pago perdón está claro que no son los sintientes como las esponjas de pago en todo caso de los animales no humanos que son sintientes podemos decir que tienen intereses en disfrutar de sus vidas en no morir y en no sufrir y que si somos imparciales y desde un punto de vista moral tenemos la exigencia de actuar en forma imparcial intereses similares deben ser considerados por nosotros a la hora de decidir cómo actuar de forma similares sin ningún tipo de discriminación ayudará por el color de la piel del individuo de cuyos intereses se trata del sexo si es hombre o mujer del individuo de cuyos intereses se trata pero tampoco la especie a la que pertenezca el individuo de cuyos intereses se trata que es lo que supone respetar los intereses de los demás implica dos cosas primero no causarles un daño y segundo ayudarles aportarles un beneficio positivo cuando esté en nuestro alcance esto quiere decir que muchas muchas veces nos encontraremos frente a un dilema que tenemos que escoger entre promover ciertos intereses ajenos o bien promover intereses propios de forma que solo podremos promover intereses ajenos a costa de sacrificar si desde un punto de vista imparcial nuestros propios intereses son objetivamente menos importantes que los intereses de los demás entonces tendremos la obligación moral de sacrificar y esto es importante dado como se encuentra la amplísima política de los animales no humanos y dado que sus intereses deben entrar dentro de nuestra consideración moral en esta charla ahora voy a hablar de dos grandes grupos de animales y humanos el primero tiene que ver aquellos que viven bajo explotación humana dado que tradicionalmente no se ha considerado a los intereses de los individuos humanos en toda una serie de prácticas explotación sobre individuos no humanos en la serie de las y